Aprendizaje autodirigido del estudiante Aprendizaje autodirigido, también conocido como autónomo, podemos entender, según Barberá y Rochera 2008, como aquel proceso que se orienta hacia un objetivo establecido y sostenido en el tiempo por el propio estudiante, que es capaz de planificar, desarrollar y regular sus propios procesos de aprendizaje orientados hacia la consecución del objetivo, utilizando para ellos los recursos más adecuados a su alcance. El aprendizaje autodirigido se describe como un proceso por el cual los individuos toman la iniciativa en el diagnóstico de sus necesidades de aprendizaje, en la formulación de objetivos de aprendizaje, en la identificación de los recursos humanos y materiales para lograr su aprendizaje, en la selección y aplicación de estrategias de aprendizaje, en la evaluación de los resultados de su propio aprendizaje, Nobles, Elwatt y Swanson 2011. Es, por tanto, entonces, un aprendizaje estratégico y autorreflexivo, en el cual el estudiante toma la iniciativa para poder analizar sus necesidades de aprendizaje, establecer sus metas, localizar materiales, solucionar problemas técnicos que pudieran surgir para aprender, la implementación y selección de diversas técnicas y estrategias adecuadas y evaluar los resultados de sus logros alcanzados. Lo comentado, pues, supone la utilización por parte del estudiante de estrategias cognitivas, metacognitivas y motivacionales para el aprendizaje y, al mismo tiempo, de la movilización de una fuerte motivación intrínseca para aprender. El aprendizaje autodirigido desde diversas perspectivas teóricas. En la sociedad de las tecnologías digitales en la que nos desenvolvemos, éstas pueden ser de gran ayuda para facilitar que los estudiantes planifiquen documentos o reflexiones sobre su aprendizaje. Para ello, el docente debe tender hacia la utilización sistemática de diferentes herramientas digitales. El aprendizaje autodirigido se aborda desde diferentes perspectivas teóricas. Barberá y Rochera exponen en la tabla 1 las tres más significativas y cómo son entendidas en las mismas desde diferentes aspectos. Así, vamos a entender esta tabla donde encontramos las tres perspectivas que proponen los autores, desde la perspectiva conductista, la cognitiva y la constructivista. En cuanto a los materiales y entornos, en la perspectiva conductista, pues, se habla de una práctica en base a la ejercitación, con tutoriales automáticos. En la perspectiva cognitiva, se hablan de tutoriales inteligentes, de materiales multimedia e hipermedia directos. Y desde la perspectiva constructivista, se habla de sistemas hipermedia adaptativos, de micromundos informáticos, de entornos de resolución de casos y problemas, y de entornos de simulación. Desde la concepción sobre el aprendizaje. Desde la perspectiva conductista, el aprendizaje, pues, es una reproducción pasiva del material que requiere ejercitación y práctica para ser memorizado. Se produce por ensayo y error, con esfuerzos y repetición. El aprendizaje, desde la perspectiva cognitiva, es un proceso activo, consistente en buscar, seleccionar, procesar, optimizar y memorizar la información. El aprendizaje, desde la perspectiva constructivista, es un proceso complejo de construcción del contenido, gracias a la actividad mental que despliega el estudiante y que implica capacidades cognitivas básicas, conocimientos previos, estrategias y estilos de aprendizaje, como motivaciones, metas e intereses. Los objetivos de aprendizaje, desde la perspectiva conductista, se basan en el aprendizaje y automatización de destrezas elementales. Desde el enfoque cognitivo, el aprendizaje de contenidos de diferente grado de complejidad y aprendizaje de habilidades cognitivas y metacognitivas. Los objetivos de aprendizaje, desde el enfoque constructivista, es el aprendizaje de contenidos complejos y comprensión de relaciones entre conceptos, debilidades cognitivas y metacognitivas de resolución de problemas. En cuanto a la presentación y organización del contenido, desde la perspectiva conductista, pues se habla de un formato textual, puramente, cuyos contenidos fragmentados en unidad pequeñas y de itinerarios únicos. La presentación y organización de contenidos, desde la perspectiva cognitiva, comprende diferentes formatos de información, no solo la textual, la gráfica, sonidos, imágenes, estáticas y también imágenes dinámicas, las animaciones, establecimientos de secuencias de navegación con poca flexibilidad. Ya en la perspectiva constructivista, se habla de diferentes formatos de información, textual, gráfica, sonidos, imágenes, estáticas, dinámicas, la adaptación flexible de la presentación de los contenidos y de los sistemas de navegación en función de los objetivos, conocimientos, capacidades e intereses. Finalmente, el control del aprendizaje, desde la perspectiva conductista, está representado por el material. En la perspectiva cognitiva, prioritariamente el material, pero puede estar compartido por el material y el estudiante. Y desde la perspectiva constructivista, prioritariamente el estudiante, pero puede estar compartido con el material. Características del aprendizaje autodirigido. En esta gráfica, trata de explicar que el aprendizaje autodirigido se produce por la confluencia de tres grandes elementos. El aprendizaje propio, donde el alumno articula las brechas de aprendizaje. El estudiante establece objetivos de aprendizaje e identifica áreas de aprendizaje para lograr esos objetivos. Pero también el estudiante necesita expandir, extender su propio aprendizaje mediante la aplicación de este aprendizaje autodirigido para conocer nuevos contextos, para poder aprender más allá del currículo. Y un tercer elemento, que es la gestión y seguimiento del propio aprendizaje. Aquí el estudiante explora alternativas y toma decisiones acertadas. Formula preguntas y genera sus propias consultas. Planifica y gestiona la carga del trabajo y el tiempo de una manera efectiva y eficiente. También reflexiona sobre su aprendizaje y usa el feedback para mejorar su trabajo escolar. Entonces, el aprendizaje autodirigido se basa en los siguientes elementos. Los estudiantes toman la iniciativa de buscar una experiencia de aprendizaje. Toman la responsabilidad y la rendición de cuentas para completar su aprendizaje, ya sea como un proceso formativo y también de evaluación. Acá los estudiantes tienen una elegibilidad de aprender. Una de las ideas erróneas acerca del autoaprendizaje es que los estudiantes aprenden en completo aislamiento de los demás, cuando en realidad la idea central detrás del aprendizaje autodirigido es que el aprendizaje se debe a factores motivacionales intrínsecos derivados de los estudiantes que tienen el propio deseo de aprender y llevar a su experiencia de aprendizaje comenzando con el reconocimiento de la necesidad de aprender. Pero obviamente, esa necesidad de autoaprendizaje se puede reforzar positivamente en contextos de grupo. El valor de aprender a aprender. Benjamín Franklin citaba, En la actualidad se están presentando una serie de acontecimientos que llevan a señalar que la adquisición de esta competencia por parte del estudiante es más necesaria que nunca. Entre otros motivos porque el mundo es tan cambiante en la cual nos vemos inmersos. Roy Per en el 2019 señalaba, Hoy tenemos que acostumbrarnos a vivir en un mundo inestable, donde todos somos equilibristas que se tambalean sobre la cuerda floja. Entre otros motivos porque la tecnología ha alterado tanto nuestras formas de trabajar, de relacionarnos, de aprender y de construir nuestro espacio socio-afectivo. Nos estábamos desenvolviendo en unos momentos de cambios como nunca antes había ocurrido en la sociedad. Unos cambios que, como señala Schwaaff en el 2016, eran históricos en términos de su magnitud, velocidad y alcance. Por este motivo es fundamental que el aprender a aprender se convierta en una competencia que deban adquirir los estudiantes. Tal es su significación, por ejemplo, en la Unión Europea, donde se contempla como una de las competencias claves que debe poseer todo ciudadano de la Unión Europea. Su recomendación, pues, es incorporar desde la educación básica que los estudiantes desarrollen esta capacidad, así como otras también de similar importancia, como la comunicación en la lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, las competencias matemáticas y las competencias básicas en ciencia y tecnología, o también a la competencia digital. Esta capacidad de aprender a aprender, pues, es entendida desde esta perspectiva europea como a la competencia vinculada al aprendizaje, a la capacidad de emprender, a la capacidad de organizar un aprendizaje, ya sea individualmente o en grupos, según las necesidades propias del estudiante, así como a ser conscientes en los métodos y poder determinar las oportunidades disponibles. ¿Cómo aprenden nuestros estudiantes? Entorno personal de aprendizaje PLE. Hay que señalar la significación que el aprender a aprender va a tener para el futuro. Hace que el docente realice un esfuerzo para que desde el comienzo el estudiante construya su entorno personal de aprendizaje, que le acompañará a lo largo de su etapa como estudiante y en su futuro personal. Como señala Cabero, en el 2014, hay dos grandes orientaciones a la hora de conceptualizar los PLE. Por un lado, la tecnológica instrumental y la otra, la pedagógica educativa. En la primera de las orientaciones se les puede definir como un conjunto de herramientas de aprendizaje, servicios y artefactos recogidos de diversos contextos y entornos para que sean utilizados por los estudiantes. En la segunda, como sistemas que ayudan a los estudiantes y a los docentes a tomar el control de gestión y de su propio aprendizaje, lo que incluye proporcionar apoyo para que fijen sus propias metas de aprendizaje, puedan gestionar su aprendizaje, puedan formalizar los contenidos y procesos, y la comunicación con los demás en el proceso de aprendizaje, así como lograr los objetivos de aprendizaje. Esto supone asumir que los PLE están compuestos por diferentes herramientas para leer y acceder a la información, para hacer, reflexionar y compartir en una red personal de aprendizaje. Para los autores que lo entienden de esta forma, los PLE suponen una colección autodefinida de recursos, servicios, herramientas y dispositivos que sirven para que los docentes y estudiantes puedan conformar sus redes personales para el aprendizaje y el conocimiento. Esto supone asumir que los PLE están compuestos por diferentes herramientas para leer y acceder a la información, para hacer y reflexionar y compartir en una red personal de aprendizaje. Para los autores que lo entienden de esta forma, los PLE suponen una colección autodefinida de recursos, servicios, herramientas y dispositivos que sirven para que el profesorado y estudiantes puedan conformar sus redes personales para el aprendizaje y el conocimiento. Como señala Barroso en el 2012, esta orientación lleva a asumir que un PLE es una recopilación de herramientas establecidas con el propósito de que puedan ser utilizadas por un usuario en función de sus necesidades, destinadas ante todo a la incorporación en su trabajo personal y, por supuesto, y es lo verdaderamente significativo a la realización de acciones de aprendizaje. Así, en el diseño del PLE, se deberá tener en cuenta la combinación de diferentes dispositivos de comunicación. Computadoras, laptops, teléfonos, dispositivos de medios portátiles, también de aplicaciones, sitios web visitados, herramientas de calendarios, navegadores, bandejas de correo electrónico, etcétera, etcétera. Y también de servicios, ¿no? Marcadores sociales, blogs, wikis, podcasts. Desde esta orientación, pues, sus bases se fundamentan en que va a ayudar, obviamente, a este estudiante a poder utilizar todo esto y pueda ser gestionado por él mismo. El aprendizaje autodirigido facilita las habilidades del siglo XXI. La Cuarta Revolución Industrial requiere que sus ciudadanos posean habilidades suficientes para manejar la información, transformarla en conocimiento, aprender a aprender y seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. Como sugiere Galvis 2003, si queremos educar para esta sociedad del conocimiento, debemos desarrollar en nuestros niños la habilidad de aprender a aprender y evaluar lo aprendido, motivar en ellos la sed del saber y brindarles múltiples caminos para saciarlas, prepararlos para lidiar con la incertidumbre y el cambio, para analizar y evaluar alternativas y tomar riesgos, para saber identificar, plantearse y resolver problemas. Debemos tomar estas acciones de aprendizaje conjunto a trabajar de manera colaborativa. Debemos formar individuos que sepan vivir en sociedad, que sepan comunicarse, escuchar y respetar opiniones, a valorar las diferencias, a manejar conflictos y trabajar en grupo. Es la primera vez en la humanidad que el conocimiento queda obsoleto antes de finalizar nuestras vidas. En el pasado los cambios tecnológicos fueron lentos, en la actualidad son muy acelerados. Anteriormente la incorporación de las tecnologías era para hacer que las cosas funcionen más rápidas, para reemplazar. Hoy en cambio es para sustituir definitivamente y para hacer cosas totalmente nuevas. Estas transformaciones más que van a venir en el futuro va a afectar a todos los sectores, desde la industria laboral y educativa, hasta el ámbito personal. Exigirán que el estudiante esté preparado para desenvolverse en un mundo tan cambiante como el que se presente en el futuro. En un futuro muy cercano, muchas de las ocupaciones actuales van a desaparecer. Y lo que es más significativo es que algunas de las nuevas situaciones laborales están por descubrirse. Oppenheimer 2018 Ante esta situación que se presenta, la adquisición de la competencia del aprendizaje autodirigido por parte del estudiante se presenta como una fuente muy importante y muy valiosa para este mundo en el cual estamos entrando y que requiere personas que a lo largo de su vida tengan capacidad de adquirir de forma independiente nuevos conocimientos y habilidades. Indicadores y evidencias del estudiante que aprende de manera autónoma Los estudiantes que son aprendices autodirigidos podrían mostrar algunos de los siguientes comportamientos 1. El estudiante establece objetivos de aprendizaje para sí mismo 2. La gestión y monitoreo de su propio aprendizaje Aquí el estudiante sabe qué partes de las lecciones le interesan El estudiante hace preguntas cuando no está seguro acerca de la lección Busca información Hace una lista de lo que él o ella tiene que hacer para él o ella misma en el aprendizaje Acá el estudiante termina su trabajo con un calendario establecido pero con posibilidad de flexibilizarlo El estudiante intenta comprender las cosas que le salen mal y busca sus porqués El estudiante intenta diferentes maneras de resolver los problemas 3. El propietario del aprendizaje es el estudiante El estudiante se prepara para aprender en la clase El estudiante descubre más de lo que sus profesores pueden enseñarle 4. El estudiante usa la computadora para ir en línea para pedir a la gente fuera de su escuela que abran sus ideas sobre diferentes temas y lecciones a mejorar en cuanto a habilidades está interesado Por ejemplo, aprende idiomas Aprende nuevas capacidades o habilidades aprovechando la tecnología Obtiene ideas de los diferentes sitios web y de las personas Dado que es un ciudadano y una persona y un estudiante que usa la tecnología para siempre estar aprendiendo 5. Rol del docente para facilitar el aprendizaje autodirigido La importancia de la cuarta revolución industrial en la sociedad del conocimiento hace que como docentes tengamos que desempeñar un papel significativo en tres direcciones La utilización de un conjunto de herramientas digitales para permitir que el estudiante planifique, monitoree y reflexione sobre su aprendizaje Saber obtener y analizar la información de diferentes tecnologías digitales con las cuales trabaja el estudiante Facilitar que el estudiante pueda generar y crear su entorno personal de aprendizaje que le acompañe a lo largo de la vida académica y en su futuro profesional Como docentes debemos procurar incorporar una diversidad de tecnologías digitales que le facilite al estudiante no solo interaccionar con la información sino también reflexionar sobre cómo ha llevado a cabo su proceso de aprendizaje En este sentido la utilización de herramientas digitales como los diarios digitales los blogs, las pruebas de autoevaluación o la utilización de software de gamificación son importantes Es aconsejable que una vez finalizados los temas o unidades se le ofrezca al estudiante una serie de ejercicios y pruebas para su evaluación bien a través de la plataforma de formación virtual o de herramientas de software específico que existen para ello Estas pruebas pueden salir de un banco de preguntas que ya tenga construidas el docente y que pueda ser de utilidad para una doble cuestión que el estudiante tome conciencia de su proceso de aprendizaje y además que tome contacto con el tipo de prueba que posteriormente utilizará el docente con ellos en una prueba de evaluación ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!